Muy pero muy buenas tardes amables oyentes de emisora punto cinco que tal que tal bienvenidos como siempre al espacio número uno de la radio colombiana con emprendedores y para emprendedores fin de semana 14 90 m precisamente ya tenemos a la doctora blanca alarcón quien va a estar con nosotros en la segunda segundo set de nuestro programa le damos la bienvenida a nuestra invitada especial doctora blanca alarcón muy buenas tardes para todos los oyentes buenas tardes saludo especial al señor eduardo por esta invitación y por este querer hacer llegar mensajes importantes a toda la comunidad querer cooperar con salvar vidas es un gusto muy grande estar aquí y compartir con ustedes si vamos a hablar de esa experiencia le cuento como les decía entre reinas porque tiene una lozanía una vitalidad y después de haber tenido esa enfermedad y esa experiencia propia que nos la va a comentar la doctora blanca alarcón esperanza profesional ejemplo de vida de la doctora que nos puede contar al respecto doctora bueno si hace casi 16 años fui diagnosticada con un cáncer que ya había hecho metástasis en ganglios linfáticos y en sangre hoy voy a cumplir seis años que estoy totalmente libre de cáncer en realidad fue una una historia muy triste pero con un final feliz en este momento me siento muy agradecida agradecida con dios agradecida con todas las personas que intervinieron en mi tratamiento agradecida con mi carrera con mi profesión porque tengo obviamente doctorado en nutrición maestría en y estos conocimientos me sirvieron muchísimo porque cuando fui desahuciada tomé el tratamiento por mi cuenta y realmente aplicando todas las terapias tanto alternativas la buena nutrición donde obviamente tiene que ser muy equilibrada la buena hidratación los ejercicios como los de intervalos de alta intensidad bueno son cantidad de cosas maravillosas que dios creó en este mundo para aprovecharlas y yo soy obviamente una de las personas que la supo aprovechar y que además fui premiada con dios por dios para en este momento estar contando mi historia y querer ayudar a salvar muchas vidas bueno la felicito doctora por ese emprendimiento y por ese cambio total y tener esa fe que es lo más importante y vamos a hablar precisamente de eso esa resistencia esa tenacidad para que nos la comente y presente en el libro vencer una metástasis en glándulos linfáticos hablamos doctora entonces recordemos yo mirándola vemos tenemos unas páginas redes sociales en youtube donde la podemos encontrar para que la gente siga esos consejos tan importantes doctora bueno me encuentran en todas las redes sociales también en mi canal de youtube en todas partes me consiguen como doctora blanca larcón vencí una metástasis esto pues por el nombre de mi libro en sí una metástasis en ganglios linfáticos y en sangre y también me encuentran en los spa vivir no estético e ips de la ciudad de bogotá bueno vamos a ir como surtidito no es para y todo lo concerniente a la doctora blanca larcón pero volvamos con su experiencia de vida cómo se puede lograr después de tener un diagnóstico porque mucha gente como que cae si cae en ese momento pero tener esa fe y esa esperanza de decir yo voy a vencer esto cómo se hace doctora cuéntanos realmente son las ganas de querer vivir cuando sentí la muerte de cerca en varias oportunidades sentí desfallecer pero me cogí de la mano de dios con toda la fuerza con toda mi fe le pedí que me diera cinco años más de vida y mire me siento premiada en este momento todo por amor obviamente mi familia el querer o el saber que dios ha creado tantas cosas maravillosas y que uno puede ser en esta persona como este vínculo para hacer muchas cosas por el mundo entonces la verdad muchas ganas muchas ganas de querer vivir que bueno escuchar a la doctora y después de haber pasado y haber sufrido entre comillas todo esto lo que le pasó y encontrarla hoy como una reina de belleza sensacional bueno para los amigos en el programa anterior en la sesión anterior estuvimos entregando bestseller hoy vamos con el libro la doctora y vamos a entregar porque la doctora siempre ha querido compartir toda esta experiencia con los oyentes recordamos líneas vamos por el whatsapp el 3 20 8 7 3 47 40 quien quiera este libro con mucho gusto le tomamos los datos y se los hacemos llegando otra si claro con todo el gusto bueno 3 28 7 3 47 40 y si está en casita líneas fijas vamos por el 7 47 doble 0 40 y 7 47 doble 0 41 a ver el primer oyente ya creo que tenemos líneas despejadas porque hubo mucha mucha llamada mucha sintonía en nuestro programa anterior y volvamos entonces con spa vivir nude estética cómo nace este proyecto junto a lo que usted tenía doctora bueno los spa vivir nude estética e ips son una empresa que se creó hace 28 años llegué a bogotá después de ser docente renuncié a la docencia porque mi esposo tuvo un accidente de tránsito muy grave entonces tuve que venirme para bogotá ayudar con su tratamiento y ya estando aquí en bogotá a mí siempre me gustó esta área porque es un área muy agradecida siempre queremos embellecer a las personas de pies a cabeza entonces se crearon los spa vivir nude estética la primera sede fue en el quirigua aquí en bogotá en el barrio quirigua la segunda en el modelia en barrio modelia la tercera en normandía y la cuarta en cedritos tenemos más de 35 servicios y realmente va desde la desde peluquería son casas de dos pisos desde peluquería hasta cirugías plásticas es una gama bien bien amplia bueno procedimientos estéticos faciales corporales el área de nutrición obviamente que yo soy la nutricionista de los spa muy bien qué promociones podemos entregar a todos los oyentes de nuestro programa fin de semana espectacular doctora blanca para un tratamiento qué descuentos podemos tener si en este momento en redes sociales tenemos tratamientos especiales con descuentos del 20 hasta del 50 por ciento en tratamientos adelgazantes tratamientos faciales limpiezas por ejemplo de piel rejuvenecimiento en el área de medicina tenemos el plasma rico en plaquetas el ácido hialurónico el moldeamiento y aumento de labios por ejemplo tenemos médicos médicos y profesionales de la salud obviamente idóneos y como les decía antes son bastantes los servicios bueno cuéntenos doctora las mujeres qué es lo que más solicitan en este momento en cambios qué es lo que la mujer pide más en este momento en ese momento todas quieren adelgazar y saben que los tratamientos que nosotros ofrecemos en nuestros spa y ps son tratamientos que tienen garantía porque son integrales obviamente se trabaja en forma manual también con aparatología se incluye la guía nutricional personalizada porque obviamente soy enemiga de las dietas como tal ya que las dietas descompensan el metabolismo y cada persona es un mundo o es diferente por supuesto entonces se tiene que trabajar con una guía nutricional personalizada bueno muy bien un tip ya hablando de nutrición para mantenerse así número uno como está la doctora que podemos aconsejar podamos en un desayuno que podemos tener en un desayuno sin tanto dulce en fin sin tanta cosa que nos llegue a hacer daño por supuesto como les decía cada persona es es única no o es un mundo diferente ya cuando se trata por ejemplo de patologías pues eso ya es más exclusivo más personalizado pero generalizando hay que tener en cuenta que las proteínas no pueden faltar ni en el desayuno ni en el almuerzo ni en la cena y que tenemos que consumir proteínas en forma moderada entonces podría ser por ejemplo huevos ya de acuerdo a la persona a su actividad física si es una persona sedentaria pues menos huevos podría ser uno solo si hace mucho ejercicio podrían ser todos por ejemplo no siempre el desayuno tiene que ser con huevo esto es un ejemplo no entonces el huevo sería la proteína que obviamente en su yema se tiene toda la gama de las vitaminas del complejo B siempre recomiendo que la yema se consuma se consuma cruda para mantener todos los beneficios de la vitamina del complejo B que ella es hipersensible al calor bueno o no puede faltar el carbohidrato pero entonces de acuerdo al caso miramos qué tipo de carbohidrato porque los carbohidratos son muchísimos tenemos por ejemplo el tipo almidón los carbohidratos simples los complejos de los que les explico en el segundo capítulo de mi libro vencí una metástasis por eso sí se los recomiendo pues porque ya sería como una clase de nutrición y en realidad en ese libro tenemos una clase de nutrición muy completa entonces hablamos obviamente de las proteínas los carbohidratos y no podemos dejar de lado las grasas saludables que estamos en ese momento tratando de cambiarle los hábitos a las personas a todos mis seguidores porque sabemos muy bien que en ese momento la resistencia la insulina ya es una pandemia entonces es esta es la que abre la puerta a las demás enfermedades por eso es donde hacemos énfasis en los carbohidratos complejos no necesariamente tenemos que que consumir carbohidratos de aquellos que están procesados que es lo que casi siempre hacemos por o hacen porque yo ya no lo hago pero la mayoría de los colombianos y la mayoría de las personas siempre llevan un carbohidrato simple en su desayuno y desde ahí comienzan mal el día porque de una vez alteran la insulina desde la mañana bueno muy bien es conveniente doctora ayunar tener un ayuno de vez en cuando o cómo lo podemos realizar doctora por supuesto el ayuno es excelente lo importante es hacerlo hacerlo con mucha responsabilidad porque y primero hay que cambiar hábitos para luego comenzar un ayuno yo soy amiga del ayuno intermitente pero siempre le digo a todos mis seguidores que primero hay que aprender a comer para que este ayuno les llegue realmente sienta muy bien y no les vaya a afectar por ahí negativamente para que descompensen por ejemplo tengan algún episodio de hipoglicemia bueno cosas se ven entonces es fundamental primero aprender a comer y después y comenzar los ayunos que bueno escuchar a la doctora blanca larcón hoy en nuestro programa sensacional vamos con un departamento saludos a quien podemos ayudar en los spas a los directivas en fin que tenemos claro con mucho gusto un saludo muy especial a los spas vivir inestetic en la sede de cedritos modelia quirigua y normandía sé que están muy juiciosos pero para recordarles que hay que cuidarse muchísimo con la nutrición y más ahora en este tiempo de covid que es cuando más tenemos que cuidarnos no solamente con la nutrición también cumpliendo todas las normas de bioseguridad y a todos los oyentes saludo especial a mis seguidores gracias por ayudarme a compartir mi testimonio por hacer que cada día mi mensaje llegue a muchas más familias del mundo y que de esta forma podemos ayudar a salvar vidas yo sé que sola no puedo necesito la ayuda de ustedes hizo como más de 100 mil seguidores me parece sí claro ya estoy llegando casi a los 500 mil seguidores contando todas las redes no que bueno tiene seguidores al por mayor pues no muchos pero veo que la gente le está gustando muchísimo el tema se están beneficiando bastante bueno estamos con la doctora placentero escuchara y todos los oyentes esos consejos tan importantes de la doctora blanca a larcones ejemplo de vida volvamos con el libro vencer una metástasis donde lo podemos conseguir primero si el libro vencí una metástasis en ganglios linfáticos y en sangre lo podemos conseguir en todas las panamericanas del país en las lerner en la gran vía la gran manzana los spa vivir new aesthetic e ips de la ciudad de bogotá que están ubicados en quirigua modelia normandía y cedritos y en todas las plataformas digitales bueno muy bien doctora estamos en fin de semana espectacular y como siempre yo complazco a todos mis invitados que música le gusta la doctora bueno yo soy amiga de toda clase de música pero sobre en fin salsita sí todo me encanta bailar todos o qué rico que no he perdido el espíritu de la juventud es lo que hace más claro que revela que lo mismo 20 años después que dios me dio esta oportunidad de vivir entonces me siento como premiada en entonces pienso que debo aprovechar al máximo esta ñapa que dios me ha dado bueno aprovecharla de lo mejor hoy y entonces escuchemos un tema quieres salsita vallenato rojo lo que quieras salsita por ejemplo bueno grupo noche guayacán o cuál es el niche está bien bueno entonces iban dávila con un tema de grupo noche y que baila también muy bien la salsa no ahora vamos con unos pasitos bueno estamos también estoy ahí pues hago unos que otros bailecitos para enseñar didácticamente vi algo no sé eres tú en un tiktok bailando si les estoy enseñando bailando para con eso voy señalando los los detalles y la gente aprende mucho más así que tenía mucha curiosidad dije será la doctora pero no es extraordinario muy bueno pues sí para variar para ser diferente no que bueno entonces recordemos nuevamente redes sociales para que vean esos consejos en youtube todo esto para que la gente tome nota facebook instagram twitter en tiktok bueno twitter no soy tan fuerte allá porque prácticamente no es que vaya mucho el tiktok que más bueno prácticamente estoy en todas soy más fuerte en unas que en otras pero en general bien la idea es llegarle a toda la comunidad bueno doctora la felicito si no siempre te hubiera esos invitados con esa experiencia de vida con ese ánimo bailando de esa forma tan sensacional únicas pueden entrar a estas páginas de redes sociales todos los amigos oyentes estamos en fin de semana espectacular sensacional esa sintonía un poco bloquea nuestras líneas pero terminamos con todos los oyentes y sensacionales los seguidores que tenemos en este momento con la sintonía de la doctora blanca alarcón que sintonía tenemos cuéntanos seguidores en este momento de nuestro programa cuatro personas que se conectaron bueno doscientos cuatro oyentes podemos mencionar alguno de ellos y si se quieren comunicar y le comentan algo la doctora tenemos también el whatsapp tres veinte ocho setenta y tres cuarenta y siete cuarenta para que los que quieran comentar con mucho gusto con la doctora lo pueden hacer a nuestros automáticos de emisoras punto cinco a quien podemos saludar doctora blanca bueno ahí vamos a hacer un saludo generalizado pero a ver a quien tenemos más exactamente a rosalinda quijano ardila allá en bucaramanga a leticia gaviria a celandia amundaray un saludo especial porque están siempre a que bueno nosotros bueno sintonía total de los catorce noventa emisora punto cinco hoy con el debut de la doctora blanca alarcón experta en nutrición autora del libro vencí una metástasis en ganglio linfáticos y sangre su deseo en ayudar a salvar vidas hablemos también para tics para todos nuestros oyentes como hacemos para tener una buena salud tanto espiritual como en cuanto a nutrición y salud mental doctora cuéntenos al respecto bueno en primer lugar tenemos que ser muy disciplinados tomar conciencia de la importancia de equilibrar la nutrición cuando decimos equilibrar la nutrición la nutrición nos referimos precisamente a que hay que incluir los tres macronutrientes que son las proteínas los carbohidratos de buena calidad y también las grasas de buena calidad sin dejar de lado una excelente hidratación que consiste en tomar suficiente agua pero no demasiado sino que hay que evaluar el color de la orina que es amarillo pollito no amarillo oscuro y el ejercicio que no podemos dejar de lado debemos en lo posible hacer ejercicio todos los días bueno hay personas que de pronto no lo pueden hacer todos los días pero por lo menos que lo hagan mínimo de cuatro a cinco veces en la semana ejercicios con moderación y algo que no se nos puede pasar por alto es el dormir suficiente un promedio de ocho horas la organización mundial de la salud recomienda los niños y adolescentes tienen que dormir más y otro que debería mencionar siempre en primer lugar es el control de las emociones si nosotros aprendemos a manejar las emociones a usar la inteligencia emocional es mucho más fácil vencer las enfermedades e importantísimo prevenirlas porque hay momentos en que muchas personas llegamos a creernos cuerpo glorioso que pronto nunca nos va a tocar alguna enfermedad entonces no le hacemos casos a o no le no tomamos importancia a los consejos que nos dan los profesionales sino que decimos eso entre más cuidado o entre tanta fendejada tanta complicación es peor pero mentiras eso sí es falso realmente falso si nosotros nos cuidamos realmente se ven los beneficios sí continuo doctora aquí tengo otra pregunta también muy importante sobre nutrición cuéntenos hay una cena anti cáncer y adelgazante en qué consiste esta cena doctora sí bueno generalmente yo estoy publicando diariamente batidos cenas platos le decimos seco acá en colombia él de pronto se está refiriendo cierto en este caso a una cena que publiqué en estos días en instagram en instagram que es donde lleva un huevo con la yema cruda como les decía bastante cantidad de vegetales entre ellos espinacas lechugas pero lo importante es que esta ensalada va aderezada con aceite de olivas y con semillas con semillas de ajonjol pero por qué aprovechamos para aderezar así porque ahí vamos a estar incluyendo los ácidos grasos esenciales del aceite de olivas ojalá en lo posible extra virgen recuerden que el aceite de olivas no se debe cocinar porque cuando se expone a altas temperaturas obviamente cambia su composición de ahí que me guste publicar este tipo de escenas para que y obviamente ahí también se les explica los invito a que entren a mis redes especialmente en instagram donde están las imágenes la foto y la explicación y sin dejar de lado también bueno ya están ahí las grasas pero complementamos con los frutos secos y semillas como las semillas de calabaza por ejemplo este último plato no lleva las semillas de calabaza si no estoy mal pero como es de alternar entonces unos días usamos semillas de calabaza otros días usamos semillas de sésamo otros días usamos los frutos secos llámese por ejemplo nueces del brasil las nueces pecanas que tienen suficiente muchísimos minerales como el magnesio el potasio bueno no solamente eso las almendras que no podemos dejarlas de lado de hecho me discipliné también desde el momento en que cogí el tratamiento por mis manos me discipliné muchísimo con estos frutos secos que hay que consumirlos totalmente crudos hay gente que se pone a tostarlos no se deben tostar mucho menos mucho menos hervirlos y si podemos hacer las leches vegetales lo podemos hacer con almendras con cualquier fruto seco excelente tenemos muchísimas alternativas y todos los días lo estoy publicando en mis redes sociales mi propósito es salvar vidas si ustedes aprenden yo sé que va a ser mucho más fácil que superen esta resistencia a la insulina que como les decía antes ya es una pandemia bueno qué buenos consejos tenemos hoy en nuestro programa toda la tarde sensacional hablando de salud hablando de pastelerías estuvimos con pan express en Gativá tenemos llamada me avisa Iván entonces muy pero muy buenas tardes oyentes de todos los sitios de Bogotá y del país buenas tardes de dónde se comunican hola hola sí de muy buenas tardes de dónde se comunica buenas tardes aquí en Neiva un Neiva sensacional tenemos sintonía en Bucaramanga en Neiva en qué parte más doctora así de todos sus seguidores bueno aquí en Colombia prácticamente en todas las ciudades municipios en Sudamarchán Villa de Leyva Tunja Duitama en la costa atlántica qué bueno qué bueno entonces hay que llamar porque estamos entregando este libro sensacional le iremos llegar también a Neiva este libro sí claro aquí en Colombia lo estamos haciendo llegar bueno cómo le ha parecido el tema Manuel tiene alguna inquietud en cuanto a nutrición para siempre estar bien con mucha energía y qué mejor que aprovechar a la doctora Blanca Larcón experta sensacional en todos estos temas hay aquí un batido que dice para subir defensa ya vamos a hablar de este batido con la doctora para que los oyentes tomen nota bueno cuéntenos en Neiva el ambiente en este momento en esta parte de Luila la capital de Luila que tenemos está lloviendo ambiente muy caluroso muy caluroso estamos y pues interesante el tema de la nutrición de la doctora y pues me gustaría que me recomendara pues algo que es bueno acá pues para para la hidratación la hidratación porque siempre pues acá el clima es muy elevado y sobre todo para el cuidado de la piel mantenerse no pues bien en forma ¿Qué aconsejamos doctora? Claro con muchísimo gusto gracias por escucharnos por estar con nosotros en el programa y en las redes también bueno importante tener un filtro en casa porque es la forma más segura ya que cuando uno compra el agua en la calle las botellitas pues uno en realidad no sabe cuánto tiempo haya sido expuesta al sol por ejemplo o cuánto tiempo lleve empacada entonces muchas veces el agua se llena hasta de bacterias por eso es importante que exista un filtro en casa sale mucho más económico porque se coge el agua de la llave y se filtra ojalá que sea un filtro de buena calidad como el de piedras por ejemplo o bueno no importa el filtro pero que realmente sí esté filtrada el agua nunca recomiendo consumir agua de la llave porque con estos productos que se usan para esterilizar, para purificar se originan unos subproductos que hacen que sea peor el remedio que la enfermedad hablando así como más casquizo como para que me entiendan mejor definitivamente es mucho mejor el filtro y empacar el agua en frasquitos en lo posible de vidrios o bueno no importa que sea en plástico pero que sea un plástico gruesito de buena calidad siempre hay que mirar porque cuando el agua viene empacada también en estas botellitas que son como frágiles que hasta suenan así como es tan mala la calidad de esas botellitas así es de mala la calidad del agua y no solamente con agua también podemos hidratar con los batidos de hoja verde acompañados de una fruta en pequeña cantidad que le dé prácticamente el saborcito por ejemplo la piña es una buena alternativa en poca cantidad la manzana también es una buena alternativa pero no combinarlos sino un día lo hace con la piña otro día lo hace con la manzana por ejemplo la manzana de agua excelente y los vegetales de hoja verde todos todos están permitidos también podemos alternar incluir el pepino que es excelente contiene muchos minerales le podemos agregar por ejemplo si tienen problemas de digestión agregarle la chía un día la linaza otro día por ejemplo cuando quieran también agregarles frutos secos todas estas cosas se pueden hacer todo esto lo consiguen en mis redes especialmente en instagram bueno muy bien como le parece a nuestro oyente estos consejos le escuché como niños también podemos para los niños van creciendo que podemos sugerirles como algunas dietas especiales que podemos tener sí por supuesto hay que tener mucho cuidado a la hora de enseñarle a hidratar a los niños porque a ellos les encanta los frescos llenos de azúcar las gaseosas les encanta los jugos y que les agregue azúcar esto es como como un hábito de los niños pero en realidad toca ir generando en ellos aquella cultura donde ellos entiendan que esto toca irlo dejando de lado de pronto no de la noche a la mañana pero sí que ellos vayan cogiendo este hábito de eliminar el azúcar adicional de su hidratación especialmente y de toda su dieta de toda su rutina alimentaria bueno que bien con la doctora hoy Blanca Alarcón lo tendremos en cuenta ya tomaremos datos igualmente estaremos medicine call center hay mucha llamada de golpe para enviar una lista a las personas que se han comunicado para hacerle llegar los libros con mucho gusto doctora sí claro vamos a tenerlos en cuenta entonces ahorita más adelante le paso la lista señor Eduardo bueno muy amable a nuestra invitada hoy Blanca Alarcón también gerente general de Spa Vivir Newesthetic en la capital de la república recordemos los sitios de atención del Spa Vivir Newt en Bogotá que sitios tenemos y hablemos de los tratamientos hay uno de reducir medidas que promueve y podemos ofrecer como micro dermoabrasión micro dermoabrasión eso radiofrecuencia hidratación profunda en qué consiste este tratamiento en Spa Vivir Newt Estetid Blanca todos estos tratamientos son faciales de rejuvenecimiento muchas veces la piel está oscura y con esta micro dermoabrasión se hace un efecto aclarante extraordinario los resultados se ven muchas veces desde la primera sesión la forma de hidratar también por ejemplo con ampolletería el equipo de radiofrecuencia que origina ondas especiales que llegan a la epidermis y ayudan obviamente con calor especial a tonificar los resultados con una radiofrecuencia son inmediatos bueno estos tratamientos son accesibles económicos por supuesto perdón que le interrumpo sí por supuesto nosotros manejamos precios muy accesibles tenemos varias esteticistas que son especialistas obviamente en estética y cosmetología personal muy idóneo como les decía antes y los precios pues otra vez les repito muy accesibles somos un lugar muy confiable donde usamos aparatología de punta donde también les ayudamos con tips y donde estamos siempre dispuestos con buenos horarios y demás para atenderlos con cita previa por supuesto bueno muy interesante todos los servicios de spa vivir estéticos horario de atención del spa que tenemos doctora sí bueno en este momento después de pandemia cortamos un poquito los horarios entonces quedaron de 7 de la mañana a 8 de la noche porque antes de pandemia era de 6 de la mañana a 10 de la noche bueno en Normandía sí tenemos un poco más extendido el horario allá sí está desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y próximamente vamos a ver si ampliamos para volver a la normalidad que el COVID no nos no nos diga que no que todo cambie no yo sé que tenemos que cuidarnos muchísimo yo recomiendo esto todos los días pero no debemos estar ni asustados ni dejar de salir ni dejar de hacer las cosas que nos hacen bien para estar en óptimas condiciones tanto física como emocionalmente bueno entonces la doctora Blanca Larcón hoy en su debut con Jorge Barón División Radio hablemos de más y más servicios de Spa Vivir Nude Estetic sobre la redermalización que es un método anti envejecimiento en qué consiste y sus beneficios y si hay alguna contraindicación cuéntenos al respecto doctora bueno también son aparatología de punta que de acuerdo a lo que la piel necesite generalmente cuando está flácida se ayuda con esto encima se usan productos especiales se incluyen mascarillas antes se hace una exfoliación para eliminar todas las células muertas de hecho en todos los procedimientos también tratamos al máximo de hacer en primer lugar la exfoliación porque además que elimina todas las células muertas activa la circulación y las personas a todos les recomiendo a todas las personas que se quieren deben tener como hábito hacer por lo menos una vez a la semana un procedimiento de estos para que realmente noten beneficios y mantengan su juventud bueno muy bien estamos en fin de semana espectacular hoy con un tema sensacional y con una profesional increíble como lo es la doctora Blanca Alarcón autora de ese importante libro recordemos donde lo conseguimos el libro se llama vencí una metástasis y lo consiguen en todas las panamericanas del país en las Lerner en la Gran Manzana en los Spa Vivir Newesthetic e IPS de la ciudad de Bogotá ubicados en Modelia Normandía Quirigua Cedritos también en todas las plataformas digitales es un libro que es asequible para todo tipo de público con buena terminología fácil de entender cuando digo que para todo tipo de público estoy obviamente diciendo que para una persona que apenas tenga o apenas haya aprendido a leer hasta un gran profesional como oncólogos endocrinólogos personas que lo necesitan como apoyo para sus tratamientos médicos bueno muy completo este informe de salud médico para todos nuestros amables oyentes hablemos doctora sobre el estilo de la vida cómo lo logramos y todos sus beneficios qué podemos hacer doctora para seguirla bueno claro importante todo el mundo sabe la teoría dice hay que cambiar nuestro estilo de vida cierto todo el mundo sabe esa teoría y uno los escucha en todas partes decir pero uno se da cuenta que en realidad X personas no se cuidan entonces uno dice solo digo sale de boca para afuera pero no somos conscientes de realmente ponerlo en práctica entonces en realidad un buen estilo de vida es cuando se lleva una nutrición equilibrada como les decía al comienzo del programa donde no pueden faltar los macronutrientes que son las proteínas los carbohidratos y las grasas las grasas antes eran satanizadas pero en ese momento los estudios demuestran que el organismo si necesita obligatoriamente de grasas de buena calidad porque necesita que haya un equilibrio entre omega 3 y omega 6 para que de esta forma no se produzcan las inflamaciones corporales para ayudar muchísimo a prevenir las enfermedades esto sería un aspecto fundamental para el buen estilo de vida lo otro la hidratación la excelente hidratación a veces me sorprendo cuando voy al gimnasio y veo chicas que llevan un galón de agua grandísimo para tomárselo durante la rutina y me da como impaciencia y quisiera decirles no, no hagan eso no es bueno quiero recordarles que todos los excesos son malos incluido tomar agua en exceso todo debe tener un equilibrio podemos poner a trabajar muchísimo los riñones necesitamos obviamente lo que decía antes agua de muy buena calidad y ponerle cuidado a la orina para que salga de color amarillo pollito entonces no podemos decir que tienen que ser ocho vasos de agua como dice todo el mundo siempre en todas partes uno dice ay es que me dijeron que tenía que tomar ocho vasos de agua no necesariamente no son ocho vasos de agua puede ser entre cinco y ocho vasos de agua por ejemplo seis pero hay que mirar y tener en cuenta el color de la orina si hay que tener muy en cuenta pero ese líquido uno dice bueno cinco o seis vasos de agua y la persona que toma cerveza yo creo que se excede ya en tomar tanto líquido ya sea con alcohol claro porque es que no podemos tener en cuenta solamente el agua obviamente hay personas que consumen la sopita el caldo ahí también va el líquido entonces ya se estarían excediendo y si dicen voy a tomarme ocho vasos de agua pero le agregan el caldo la sopita la cerveza bueno todo aquello que tiene o que contiene líquidos pues eso le va sumando entonces ya son excesos por eso hay que tener cuidado con aquellas cosas pero no solamente eso está incluido en el buen estilo de vida como les decía antes el ejercicio también con moderación que les decía y vuelvo y repito como para mecanizar porque si lo escuchan varias veces aprenden más que si lo escuchan solo una y por supuesto ponerlo en práctica cierto entonces que sea mínimo de cuatro a cinco veces a la semana un ejercicio que vea que les sienta bien recordándoles obviamente que el ejercicio ayuda a activar las hormonas como las endorfinas que es importante para mantener el buen estado de ánimo en todos los aspectos ayuda muchísimo el ejercicio cuando las personas por ejemplo sufren de dolores de articulaciones y demás hay unos ejercicios de estiramiento excelente y tampoco podemos dejar de lado el control de las emociones les cuento un episodio así pequeñito alcanza ¿verdad? todo el tiempo resulta que cuando yo estaba en el proceso de sanación y había reforzado mi nutrición al cien me estaba cuidando con todo que el ejercicio que es bueno excelente entonces tomaba los exámenes de laboratorio para controlar cada dos y máximo cada tres meses y veía que estaba mejorando y bien de pronto tenía un episodio donde me alteraba un poquito donde me estresaba y cuando volví a tomar el examen pues me daba cuenta que los anticuerpos habían subido o sea concluí que definitivamente tenía que controlar las emociones al cien por ciento para poderme sanar y cuando logré controlar aprendí a las malas pero aprendí a controlar las emociones al cien por ciento fue cuando entonces me sané realmente y el cáncer no volvió voy a cumplir ya seis años que estoy libre de cáncer y realmente me siento premiada muy agradecida con Dios siento que me ha dado una ñapa en este mundo y de verdad que estoy para servir para enseñarles cada día todos mis conocimientos todo lo que aprendí durante mi maestría en nutrición mi doctorado en nutrición me encanta enseñar siempre siempre estaré enseñándoles todo el tiempo que Dios me tenga en este mundo bueno que sensacional escuchar a la doctora Blanca Alarcón en nuestro programa bueno mis amigos estamos en la charla espectacular del fin de semana fin de semana espectacular y hoy con una invitada de oro aprovechemos estos últimos cuatro minutos de programa y hablemos de qué beneficios podemos tener tener al contacto de los pies con la tierra la arena y el pasto te pienso en tu página si me encanta esta terapia de hecho fue una de las que incluí en mi proceso de sanación porque este mundo está lleno de contaminación electromagnética toda la que recibimos de los celulares de los wifi del televisor de los equipos de sonido bueno por todas partes tenemos radiaciones electromagnéticas entonces cuando nosotros nos quitamos los zapaticos y hacemos contacto de los pies con la tierra o con la arena por ejemplo en la arena del mar el pasto obviamente esto es supremamente excelente porque hace una descarga de todos esos esas radiaciones radicales libres esto ayuda a desintoxicar nuestro organismo de una manera tan excelente que se siente una energía super potente minutos después de haber terminado la terapia así hayan sido 10, 15, 20 minutitos pero se siente la energía yo lo siento por eso esta terapia la atoro y trato de hacerla al máximo aunque sea una vez a la semana muy bien doctora ya despidiendo nuestro programa un minutico como se sintió hoy con este debut de Jorge Barón de Visión Radio emisora.5 muy bien me he sentido super bien muchas gracias señor Eduardo por la invitación de verdad que estoy encantada y agradecida porque ustedes me han hecho esta invitación para poder dar a conocer a muchas personas que están necesitando de mi testimonio y que también quieran visitar espacios especiales como los SPA Vivir New Estetic e IPS ubicados en la ciudad de Bogotá me siento muy contenta muchísimas gracias por la invitación y los quiero felicitar por este gran programa muy amable doctora igualmente haber acercado esta invitación le deseamos que siga con esa tónica con esa vitalidad con esa juventud de los 20 años en que se encuentra sensacional doctora muy amable igualmente Iván Dávila sensacional también toda su contribución para que nuestro programa con el sonido 1A y como siempre me despido deseándoles buen fin de semana y que estén como siempre contentos y muy contentos buenas noches en el aire emisora punto 5 HJBS 1490 kilociclos transmitiendo desde Bogotá 1490 AM 1490 AM